Aleluya En los negocios de mi rey me conviene siempre estar En donde quieras que yo vuelve conmigo siempre va En los negocios de mi rey me conviene siempre estar En donde quieras que yo vuelve conmigo siempre va Cuando se oculte el sol Demos gracias al salvador Por la vida que nos ha prestado Y demostrando su grande amor Señor, Señor Yo me bendice Jesús Aleluya Señor, Señor Señor, ¿qué queremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Señor, Señor Señora, ¿qué queremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Señor, Señor Espíritu Santo Ayúdame, 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 ayúdame Espíritu Santo Consuélame, 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 consuélame Con tu poder Y cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Y cada día más Yo quiero más poder 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 Porque es poder de Dios Yo quiero más poder 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 Poder de Dios Poder de Dios El Espíritu Santo Y eso es El Espíritu Santo Poder, poder, poder El Espíritu Santo Poder, poder, poder Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Así se alaba Dios Cásate en mi mano Cásate en mi mano Cásate en mi mano Cásate en mi mano Ay, claro Ay, claro Ay, claro �閒 Cásate en mi mano Reciba tu bendición Reciba tu bendición El Dio que nos quiere por ellos El Dio que nos quiere por ellos ¡Ira es lo mismo! umi de tu suardo esto es el Espíritu Santo oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh se siente al poder se siente al poder Se ascierta su poder, se ascierta su poder Se ascierta su poder Raja la mamá, me queda mucho poder Se ascierta su poder, me queda mucho poder Y raja la mamá, y raja la mamá Y ya la mamá, y ya la mamá Raja la mamá, y raja la mamá Aleluya el Señor Laja la liberta, la da la libertad Ahora la libertad, se siente la gloria, se siente el poder de Dios Reciba mi hermana, reciba lo que amaba, reciba su poder Recata la mamanza, ir a la mamanza, ir a la mamanza Ay, sacata la mamanza, ahora, 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 ahora Ahora la mi hermana, ahora la mi hermana, ahí está Ir a la mamanza, ir a la mamanza, ir a la mamanza